Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este día, otro día más de vida, Señor. Las bendiciones que tú nos das cada día, Señor. La bendición de vida, la bendición de familia, de salud, todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Te damos gracias. Señor, queremos pedirle ahora por el hermano Isaac, el Señor que bendiga a él, Señor, y que nos va a traerle mensajes esta mañana, Señor, pedimos que estés con él, que nos guíe en esta mañana, Señor, que nosotros tengamos los corazones abiertos, Señor, y que la apliquemos bien en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo, Jesús. Y, Señor, lo gobernamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Como siempre, damos gracias a Él porque nos da la oportunidad de cada primer día de la semana estar presentes acá, adorándole en espíritu y en verdad, y llevándole a ustedes el pan de vida, para que puedan alcanzar todas sus promesas en bien de sus vidas, familia y sociedad donde vivimos en bien de nuestro país. El título del estudio en esta mañana es Aún estamos a tiempo. El propósito es que todos podamos reflexionar para ver cómo vamos en nuestras vidas y nos demos cuenta que estamos a tiempo de hacer los cambios pertinentes en nuestra forma de vivir que nos permitan ser vistos por Dios como hijos fieles. Y esto es una gran bendición. Cuando usted es visto por Dios como hijo fiel, su vida es grandiosa, es maravillosa. Hermanos, amigos todos que nos ven, cuando entendemos que el presente nuestro, la vida que tenemos hoy, es resultado de nuestro pasado, entonces podremos revaluarnos constantemente. No hay que esperar a un fin de año para revaluarse. Entonces, podemos revaluarnos a cada momento y a cada tiempo en nuestras vidas, cada mes, cada dos meses. Hoy les invito a revaluar sus vidas para que puedan al final decidir comenzar de nuevo para hacer lo mejor en bien del futuro. Y recuerden esto, futuro es dentro de una hora, dentro de dos horas, dentro de media hora. Futuro es en apenas un minuto, cinco minutos. Futuro es en un año, dos años, dos meses, tres meses. Futuro es todo aquello que está por venir en nuestro, delante nuestro. Es decir, que aún estamos a tiempo. Para comenzar, quiero leer lo que nos enseña la Palabra de Dios en Mateo 25, del 14 al 30. Dice así, Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dio dos talentos, y negoció dos talentos. ¿Ok? Y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero, el que había recibido uno, fue y cagó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo cinco talentos. Diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y el señor le dijo, Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondir tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le digo, Siervo, mal y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujín de limpios. Difícil, ¿verdad? Es algo tremendo. Recuerden que esta parábola comienza diciendo, el reino de los cielos. Es decir, que está hablando a los cristianos, y está hablando a aquellos que tienen en su vida el deseo de anhelar algo más, algo que le ayude. A nosotros como cristianos, tenemos que entender que aprendemos que muchas cosas, aprendemos de esta parábola muchas cosas importantes como clientes. De hecho, encontramos que Dios jamás nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Nunca. Así que siempre pondrá en nuestras manos los medios necesarios para que podamos hacer las cosas buenas en favor nuestro y en su favor. Esta parábola, como hemos visto, nos muestra a tres personas que tenían los mismos dones para multiplicar bienes, pero tenían diferentes capacidades, pero tenían los mismos dones, ¿verdad? Entonces, él le puso diferentes talentos en sus manos conforme, ¿verdad? a su capacidad. Estamos hablando de dinero. Pero, dos de ellos cumplieron con su compromiso y el tercero encontró una justificación y no lo hizo. Finalmente, vemos que los tres tuvieron las consecuencias derivadas de sus actos. Y aquí quiero que presten atención. Es una parábola para el reino de los cielos. Está hablando de capacidades y está hablando de dones, ¿verdad? y hasta donde podemos los talentos. Sin embargo, yo quiero ver de una manera, ¿verdad? De qué manera podemos adaptarla a nuestras vidas. Y desde mi punto de vista, creo que esta parábola se refiere a ti, a mí. Pero bien, les voy a soltar a que en sus casas, les dejo como tarea, que ustedes puedan profundizar esas parábolas para que conforme a las enseñanzas que ellas tienen, si ustedes así lo entienden, puedan arreglar sus vidas. Mayormente me interesan los versos del 20 al 23. ¿Ok? Dice así, y llegando, el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos. Su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Así fue también con el del segundo, ¿verdad? Le dio dos talentos y cuando vino, Señor, he ganado dos, ok, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero llegó el que tenía un talento, esa era su capacidad, y le dijo, no, ¿sabes qué? Yo decidí hacer lo contrario a lo que tú me dijiste. Hermanos, este hombre no fue fiel, pero vamos a hablar de los que son fieles. Dice así, quiero primeramente explicar que la palabra fiel tiene, entre otros, los sinónimos de perseverante, constante, firme, verdadero, cuidadoso, incansable, exacto, esos son los sinónimos. Y el significado, según el diccionario en carta, la palabra fiel es que guarda fe a alguien que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, no defrauda la confianza que se deposita en él, es alguien exacto, conforme a la verdad, que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso al cual se destina. En el caso de los cristianos, es alguien que acata las normas de la iglesia, y cuando cuida, es un cuidador, es alguien que se encarga de que se cumplan con esa actitud y legalidad ciertos servicios públicos. Imagínense, es importante esto, esta palabra es importante para ti, para mí, no a cualquiera, ser fiel es un llamado importante. Y en mi opinión, yo quiero hablarte de manera personal. Él sabe que aún siempre podemos hacer más en bien de recibir constante gozo y además ser herramientas útiles en sus manos. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo tú y yo podemos en verdad ser herramientas útiles en sus manos? tenemos presente que una persona sin responsabilidad social o moral tampoco le será difícil ser irrespetuosa. No va a ser una persona respetuosa, va a ser una persona autosuficiente, no podrá acatar el orden y los principios que rigen las cosas de la sociedad y de hecho perderá su propósito de vida. Amados hermanos y amigos, apreciemos que nuestro buen Dios no quiere que seamos conformistas en el bien que hemos recibido de Él, sino que podamos darnos cuenta que aún podemos ir más lejos de donde Él nos ha llevado, que podemos lograr cosas mejores en esta vida que Él nos regala. Ese es el don. Los dones son aquellas cosas que son regalos de Él. Es un don pues levantarnos cada día con vida. Es un regalo de Él ser hijo. No todo el mundo llega a nacer en este mundo. Es un regalo de Él ser esposo. No todo el mundo llega a casarse en este mundo. No todo el mundo después que se casa logra mantener un matrimonio. Es una bendición ser padre. No todo el mundo logra ser padre o madre. Muchos lo amieran. A unos lo aceptan y otros terminan buscando la manera de ser padre. ¿Verdad? Adoptando hijos. En fin, son dones. No todo el mundo tiene la capacidad también es un regalo de Dios de ser una persona que pueda entender las cosas. No todo el mundo tiene la capacidad de poder negociar. No todo el mundo tiene la oportunidad de ser inteligente y de comprender las cosas en el mundo. En fin, Dios no va a ponernos nada, pero dones hemos recibido. Dones hemos recibido. Tal vez conforme a nuestra capacidad de los talentos, ¿cuáles serán? Y yo quiero aquí convertir un poco esta enseñanza a algo personal. Porque muchas veces lo apropiamos todo a la iglesia y lo apropiamos. está hablando del reino de Dios. Y en el reino de Dios, ¿quién tú eres? Tú eres hijo. Dios te bendiga. Tienes vida. También, en el reino de Dios, tú puedes ser esposo. Dios te bendiga. En el reino de Dios puedes ser padre. Dios te bendiga. En el reino de Dios hay muchos talentos recibidos también. Esos dones y talentos puede ser también que llegues a ser una persona que has estudiado, te has preparado y sirves a la sociedad. No importa lo que hagas. Porque el trabajo no es importante el trabajo que hagas sino cómo lo haces y qué Dios espera de ti. Porque muchos a veces pensamos que solamente es para hacer uso dentro del pueblo de Dios. Sí, es el pueblo de Dios en un mundo que Dios nos mandó a estar ahí. ¿Y cómo lo estás usando? Si aceptamos esta palabra de que somos fieles y verdaderas y esta parábola puede ayudarnos a poder profundizar en nuestra vida cuál es nuestra posición hoy delante de Dios. Veremos que no hay límites para con nuestros padres. Porque cada día de nuestras vidas hay desafíos en camino de bien. Cada día de nuestras vidas usted puede lograr más cosas. Más cosas. Dios te bendiga. Otro don es ser hermanos. No todos podemos ser hermanos, ¿verdad? No todos podemos hacerlo. Ya de hecho, sobrinos, tíos, en fin, en fin, en fin, son regalos que Dios nos da. Entonces, ¿qué haces tú con eso cada día? Hermanos, creo que, amigos, creo que siempre hay un camino de bien, un horizonte de luz al cual mirar y soñar para alcanzar. Hermanos, yo quiero, lo que hemos estudiado la vida de Elías en el Antiguo Testamento y de Enot, recordemos algo. Creo que nunca pensarían Enot y Elías que un día se vivían con Dios. Que el plan de Dios no sería solamente para esta vida, sino también para llevarlos vivos para la otra vida. ¿Ok? Dios los sacó fuera del mundo, los llevó con negro. ¿No puedes entender esto? ¿Qué no puede hacer Dios contigo en este tiempo y más? Voy a ver hacia atrás. Cuando yo vuelvo hacia atrás, 30 años que he estado conociendo, relacionando, hasta hoy era imposible para mí pensar lo que Dios haría conmigo. No podía pensarlo, pero una cosa hacía y una cosa hago, esforzarme por obedecer. Y una cosa sigo haciendo, tratar de cumplir, ¿verdad? A cabalidad con los dones que me ha dado y los talentos, por lo cual también Él espera algo de mí. Tienes que tener en claro esto, porque si no, ¿de qué sirve la vida? Mi vida tiene un propósito en cada área, porque no es una sola área, es mucho que hacer. Y si hace 6 o 7 años me hubieran dicho que hubiera estado aquí en Conector Aguale, predicando la palabra de Dios y siendo un medio de bendición para muchos, y no lo hubiera creído, pero si he llegado hasta aquí, sé que, ¿qué puede hacer Dios conmigo en 5 años más? En 20 años más. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Si hasta ahora Dios me ha bendecido y esa es la mente que tiene que tener. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Como hijo me queda mi papá, pero ahí tengo hermanos, tengo sobrinos, ¿verdad? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Como esposo, como padres, como padres que son de los hijos, como abuelos, ya yo tengo que pensar en mis nietos, porque tengo edad. ¿Qué puede hacer Dios conmigo para mis hermanos aquí, para los hermanos en Cuba, para los hermanos tal vez en otro lugar del mundo? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Mucho, mucho, y esa es mi meta, dejarme usar por Dios. ¿Cuál es tu meta? Mi meta es siempre esa. Dios quiere que tú medites, Dios quiere que tú medites. piensa esto nada más. ¿Cuántos hombres y mujeres terminan su vida en este mundo sin ni siquiera haber empezado la obra que Dios esperaba de ellos? Lo más triste es que nunca alcanzaron la paz y el gozo que solamente se ofrece en esta vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Miremos a nuestro alrededor en este momento y aprecemos y podemos apreciar una verdad en nuestras vidas, nuestros amigos, los ciudadanos, en fin, todos podemos apreciar esta verdad. ¿Cuántas personas buscan y buscan y buscan salidas a su situación de vida? Y como no tienen a Dios, solo ven muros, muros o paredes altas. Pero ¿sabes qué? No más es creer en Jesús y ya tienen la solución. No busques salida, busca la solución. No busques salida a tu problema, busca la solución a tu vida. Créelo. A eso vino Dios. Jesús te dice detente, no batalles más, no busques más, cree en mí, cree en mí. Tal vez ahora no lo entiendas, pero con el tiempo lo comprenderás. Yo soy el camino, dice Jesús, el cual debes seguir. Yo soy la verdad, dice Jesús, por la cual debes vivir. Yo soy aquel, dice Jesús, que te ofrezco el bien de la vida en este mundo y en el venidero. Recordemos esto. ¿Qué será de la vida? ¿Verdad? De vida, si o no. Qué bendición poder lograr como ellos en el propósito de Dios, pasar vivo para aquel mundo. Wow, hasta la eternidad. Dios quiere llevarte aún más lejos de lo que hasta aquí has ido con Él. y lo cierto es que todo lo que Dios nos dice es verdadero, es real, no hay ficción, porque yo puedo darte testimonio de cuántas cosas ha hecho Dios en mi vida. Pero todo lo que estamos presentes y todo lo que en verdad conocemos a Dios podemos dar testimonio. no alcanzaría todos los libros del mundo para hacerlo. Sin embargo, yo quiero ponerte un desafío en tu mente. Seas creyente o no creyente y es este. ¿Qué puede ser poco conforme a lo que hasta aquí Dios te ha dado? En mi opinión, lo poco es vivir en este mundo. El gozo y la salvación es alcanzar la eternidad. Es poder vivir con Dios. Alcanzaré los propósitos de Dios cuando pueda estar en la eternidad. Y ese es mi plan, estar con Dios. Sea de una manera u otra. Si cuando venga estoy vivo, amén. Pero si aún he partido, ya estaré esperando la bendición de Él en la eternidad. Yo quiero que tengamos en cuenta esto, hermanos y amigos. Todo lo que Dios nos ha dado es poco. Persiste y harás más. Y harás más. No lleve esto solamente a pretender que es solo pueblo. Él te está pidiendo responsabilidad social. Te está pidiendo responsabilidad moral. Te está pidiendo compromiso contigo y con los dones que te ha dado para seguir. dando talentos en bien tuyo, tu familia y la humanidad. Una cosa y quiero que lo entiendas claro, es obtener ¿verdad? Por esfuerzo propio las cosas buenas. Tu trabajo está bien. Te esfuerzo, te esfuerzo. No, porque el trabajo, porque sin trabajo la Biblia lo dice así. La Biblia dice no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si lo crees, verás cuánta bendición hay en esa enseñanza. Dice, no se afanéis por el día de mañana, basta cada día su propio mal. Le enseña que ni aún, ¿verdad? Salomón se vistió como él viste las flores. ¿Por qué te afanas? Cree en Dios, cree en Dios, acepta Jesucristo y todos tus problemas se van a solucionar. Entendamos esto. Una cosa es lograr las cosas, vuelvo y reitero, por nuestro propio esfuerzo y otra muy diferente es que sea Dios quien nos bendiga y nos la dé. Hay una diferencia. Hay una diferencia en saber que Dios está proveyendo y otra diferencia es estar tú al mando. Deja que Dios esté al mando y todo te irá bien. Hermanos, mi deseo es que seamos fieles a nuestra condición como seres humanos de acuerdo a la provisión que nos otorgó desde el principio de la creación. Nos dio potestad para señorear sobre las aves y sobre los animales. Y a veces no somos capaces de señorear nuestra familia. No somos capaces de dirigir nuestra vida. No somos capaces de caminar por un sendero que ya es claro y en el cual habita la luz. No somos capaces. Por lo tanto, pues vámonos a Dios y meditemos que esto ya siento. No dejemos que seamos como el hombre infiel que lo que nos ha dado se lo presentemos de que nos va a servir. Él quiere que entre en su gozo. Su gozo es más que este mundo. Su gozo es regalarte la vida eterna. Hermanos, ¿qué pide Dios de ti? Solamente que seas fiel, que le ames, que guardes sus mandamientos cada día que cumpla con aquellos dones que te ha dado. Que seas capaz de administrar los talentos que de él has recibido. Pero no te lo dice que lo hagas solo. Si él te ayuda verá que es fácil. Aún estamos a tiempo del estítulo. Aún estás a tiempo porque en Dios hay esperanza. Hay esperanza de bien en este mundo y hay esperanza de bien en el venidero. Si por alguna razón consideras que Dios te ha estado hablando a ti por medio de la palabra en esta mañana, Dios te bendiga. Lo importante es qué vas a hacer. ¿Vas por este tramo corto o vas por más? Ve por más para que descubra los planes verdaderos de bendición que Dios tiene contigo. Que Dios no bendiga a todos sino guarda en esta nueva semana que comienza hoy. Muchas gracias. Bye.